El pueblo cubano amaneció este miércoles 30 de noviembre desde bien temprano en las calles para homenajear al comandante de la revolución cubana, Fidel Castro. Representantes de todos los sectores de la sociedad rindieron tributo a las cenizas de Fidel que rememorarán el recorrido de la Caravana de la Libertad hasta la ciudad héroe de Santiago de Cuba donde descansarán en el cementerio Santa Ifigenia. De esta forma los cubanos podrán ratificar a Fidel y a la revolución el eterno compromiso de continuar con su obra teniendo ahora más razones que nunca para luchar y vencer y jurar lealtad eterna a los ideales del hombre que será siempre nuestro comandante en jefe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!